Cada mañana, pierde la batalla en el espejo. Sobre la alfombra se retuelan semarañas de serpientes, eclipses, calabares verdes, aterradas sombras. Nunca en silencios la punta y suspira, y no despierta los muertos acariciando. Con frecuencia, divide el desamor y el alma que lleva dentro. El estiriente de acero, el cajo, a las únicas marcas de las fórmulas. Salud, que está hecha de retrasos, y el pleso solar no logra armonizar la vida. No espera encontrar a Dios sobre la indóplica sangre, ni los inseparables tatuajes en que espían. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos